y le pego un par de tiros y de repente me mira y me dice la horita que has matado y yo bueno vale yo ni me mute sabes y ya estoy emocionada pobrecita lara tío está fatal de la voz de partido que está a puntito de comenzar no os preocupéis yo aquí ya estaba yo estaba en plan ya pues nos hemos clasificado mira mira la miradita me valoran al mejor de uno fijaos las sonrisas de los jugadores os juro que no estaba mirándole a mis güey o sea estaba mirando en general hacia la derecha sabes hacia todos pues en plan estaban ahí comentando y yo entonces hice así y miré súper risueña y justo estaba la cámara y la pepetea parece que estuviera en plan con cara de sabes pero sí sí estaba o sea yo ya estaba no 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 estoy diciendo no puede ser nos hemos clasificado vamos a jugar la final hay un montón de gente apoyando esto está siendo súper acogedor me siento súper cómoda con el equipo esto es increíble y está estaba plan con la sonrisa todo el rato o sea disfrutar de este partidazo me valoran al mejor de uno fijaos las sonrisas de los jugadores por ahí la horita chicle el grande de misguela y con el pelo teñido que guapo está en que él que bien le sienta de verdad es una vez me hice una decoloración y no estaba así tengo chicos la horita es humana yo les dije conmigo tened paciencia porque yo no sigo mucho el competitivo y no tengo un héroe alto o sea no suelo jugar con gente con héroe muy alto entonces hay cosas que yo no sé vosotros no os cortéis y dadme instrucciones o sea yo les dije a vosotros no me cortéis y dadme instrucciones bueno pues de momento que la primera kill se la apuntamos a hitbox tapeíto que se llevas y caco para que vuelvas llega la flash se lo pensaba dos veces ahora sí que sí que la va a tirar el muro tóxico de viper que se viene arriba buscando ya el plante el conjunto de tin y lady al río que tiene que jugar el conjunto de la laurita mata a g2 misguel y ahí me dice me hace así irene me dice has matado a misguel y yo estoy tranquila vale me estaba riendo ya oye hoy ha hecho de todo jugador casa ahora vuelve a ser jugador pero el ataque esa zona de mindea claro en cuanto encuentra en la primera baja tenía muy rápido el acceso al site han aprovechado también la pantalla de viper que ha llegado a tiempo y oye una entrada muy worth y de dentro de tu va y perder confianza de repente pues se conseguían todas las bajas limpiaban perfectamente ya tenemos ese primer puntito el segundo que debería de caer pero ya sabemos que a veces hoy se pone a través de la cosa vamos a ver porque intenta asomar un poquito las balas que se ponen traviesas ya también el slow para ralentizar un poquito esta trayectoria van a buscarles saben que estará ahí y la verdad es que me está gustando yo antes he estado viendo algunas jugaditas con el yoru y la verdad es que hitbox está bastante bastante bien black que terminaba con leviatran pone la primera baja black que se lleva la doble también aparecía hitbox sobre my my perdón my delicious y se pone el 2 para 5 pues dos jugadores que tienen que hacer la épica en esta ronda económica si caco que se acaba una familia ciudad hitbox tierra laurita chicle 2 a 0 que ya es vigente aquí me asusté o sea aquí me asusté y pegué un brinco y le di con la espectra en la cabeza y no sé ni cómo pero me asusté para el conjunto de lo más importante es que sólo pierden una espectra esta ronda que era económica obviamente para el equipo de leviatán hacer por la zona debe la primera baja que va a caer por parte de miss well sobre tiene la primera que se llama el equipo de leviatán ponen la superioridad numérica a ver si la mantienen los disparos traviesos misguel que se lleva la siguiente sobre black vamos a ver se pone el 5 para 3 rápido el muro para ganar un poquito más de tiempo tiene dos disparos para atrás se reposiciona le dejé el lower en su mito se vuelve se recoloca no hay nada que lamentar y ahora sí cogiendo algo mejor laurita chicle que contesta se pone el 4 para 3 casi la mata tío normal con la ronda bonus del conjunto de cine lady de momento mismo el que está bastante tocado y no hay cura que valga la rotación es buena la rotación es buena acaba cayendo vamos a ver esa rotación porque el punto de a está completamente solo sí que es verdad que hay de dos cables por parte de cypher pero bueno rompiéndolos pueden poder entrar tranquilamente se va a comer el primero va a caer el muro mire la presión cibernética la acaban atravesando levi que quiere meter el tapetito no lo va a encontrar y en el que ya está plantando la spike un rite que tiene que formular el conjunto de levi a zan veremos cómo lo llegan a gestionar de momento hitbox que quiere jugar un poquito agresivo con aspecto puede tener una posición bastante acertada chicago que acaba con la vida de nene y yo sola y yo no sé qué hacer ya mi cara de bueno en verdad de bueno claro está claro no estaba estar white para buscar la baja ojo porque tiene la mitad de la vida la encuentra la doble para aparecer y para decir que no esto es un refrag en toda regla 4 para 4 y dan numérica fleki la final miguel está solo en esa idea depende de él toda la ronda ahora mismo pues vamos a ver de momento de que se quiere buscar en el muro acaba encontrando blanca levi miguel que consigue hacer el refrag es un 3 para 3 entrada regla al rey te que tiene que jugar el conjunto de levi a zan esos iban a aportar del hurto neuronal también de la tormenta de cuchillas por parte de tiene lady un cicado de asalto ultimate siga con jugó muy bien tío que quiere buscarla aquí el veremos si lo acaba encontrando la vida la puntita del arma que el culo se acabó aquí saca el cuchillo se equivoca y en el que lo acaba castigando es uno para dos el vendaval que es bueno pero en el que vuelva a castigar unos parados ahora aguantando muy buena tío y lo jugamos muy bien ha estado muy bien ha conseguido darse las bajas nada más y nada menos que una triple y tenemos ya el tercer puntito para el equipo de tiene lady 1 a 3 y a ver cómo aparece en este caso con el jurú buscando esta información es buena aquí me acuerdo que black me dijo vale se va a tirar la ulti hitbox no sé que laura cuando se tiene la ulti tú pongas las toxinas y yo es un 3 para 2 ahora mismo es un 3 para 2 pero ese tirito con la escopeta ya no te lo quitan buen hurto neuronal ahora para sacar información todavía que la spike no ha sido colocada no ha tocado suelo starway que se queda 10 puntitos de vida viene con la flash tiene lady que quiere acabar con el chicaco que ya saca el 3k solo se va a quedar un cuadro tiene lady saca la primera que pena aquí tío esta partida no jugué mal pero en la primera fue mucho mejor cuando acabe alguna negra curiosa graciosa si ahora cuento ojo porque ahí podía a lo mejor caer un muño desde el que siga aguantando mete la balita está intratable padre y es que es normal nos tiene acostumbrados a este tipo de shows vamos a ver ahora mismo es un 5 para 3 y el show que va a continuar tiene el operator en mano sabe dónde están los jugadores acaba de ver los disparos por detrás la levi se posicionó muy bien que para mí solamente queda a laurita en el campo y y spoiler mal sale mal ahí pensé tío que buenas leviatán me cago en la leche y ya está en el pietro en forma de gualban van a tener la condición de superioridad numérica cobala es un 5 para 4 y como bien estaba diciendo es que nos tiene acostumbrados a estas cosas no le puede decir nada más llegaba todo el equipo y hace una sobre 4 para 3 ahora mismo y cuidado toma la ulti lo tiene cargadizo para meter la balita tremenda ulti eh que buena Irene Joy lo único que quería es que Irene estuviese en el site y si la pasaba algo yo que no me viese en donde estaba para intentar ganar a venenos sabes pero no fue necesario porque se hizo un ace de locos no es tontería y es que la verdad los 10 jugadores y jugadoras que tenemos aquí tienen gran calidad que espectáculo de verdad el cuchillo de StarWay perfecto para espotear hasta 3 rivales y silenciarnos llega la apertura erraba con el operator pero Miss Welty que no falla padre que está acertado llega StarWay con esa apertura la doble kill que es perfecta también venía Hitbox para decirle eh que yo también sé dar balas doble kill que va a sacar y viaje interdimensional sacando información no la ha visto Shikako que se ve mermado 3k que va a sacar ya Hitbox es un 2 para 2 van a aportarle res María que dice a Shikako venga haz un tiktok vuelve a la vida que te necesito es para que va a ser colocada al Ritey que juega el conjunto de Leviathan al Ritey que tienen que jugar eso sí con un agente de más en el campo y vamos a ver si les pueden sacar esa superioridad vamos a ver qué ocurre de momento con tranquilidad buscando los ángulos los piqueditos guardando laurita 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 que timing hay tío que buena tío 6, 6, 6, 6, 6 el diablo está en el campo Nerf hay que pedírselo a Verti eh pero ya increíble mira, mira el Jordi mira Hitbox con apertura pero está padre está Misswell para denegárselo van a poner ahora mismo el 4x4 porque aparece la 10 de Black para acabar con Levi intentando buscar algún tapeito a padre no la acaba encontrando mira el bloqueo María con una kill tiene Levi que estaba bien atenta para hacer el refrag Eyden que vuelve a la vida Black mantiene la superioridad numérica el cable que se lo acaba comiendo yo creo que si Hitbox a lo mejor hubiese jugado Reina a lo mejor hubiésemos ganado eh Viene una rotación perfecta de la zona de A buena rotación donde está completamente sola y probablemente puedan plantar la Spike y muro de Vipers de apoyo además eh Siempre hombre, van a buscar un poquito de apoyo y están en la zona de A que va a sucederse Black que se lleva la cabeza Black que se lleva la segunda y el 3K el 3K vamos a ver porque solamente queda si Kako con vida colocando tranquilito la Spike y el conjunto de Tin y Lady que está haciendo auténticos estragos si Kako contra el mundo vamos a ver esa camarita cogiendo un poquito de información pero te digo es un 1 contra 4 hay que salvar, sabemos que la economía estamos viendo de verdad lo que está pasando en el conjunto creo que en el 11-10 hubo un 3 vs 1 que se hizo si Kako ahí estuvo sí, en ese hubo mala comunicación entre Irene y yo eh, limpió ya el 6 de la izquierda pero yo no lo sabía y yo limpié lo de la derecha y sin limpiar lo de la izquierda me giré para cubrirla la espalda por si acaso y justo ya empezó a difusar y le tenía yo en main y no nos dimos cuenta pero bueno, está bien de hecho Miguel lo ha hecho muy bien porque lo que ha buscado es una agresiva rápida no había nadie en la zona de satélite cogía la espalda muy rápido yo esa ronda la veía ganada para el equipo de Leviatán pero claro, han empezado a ganar una serie de duelos casi imposibles que se estuvo bueno gracias por esto es imposible ¿qué te ha pasado? ahí no sé qué pasó es que hubo un momento en la partida pero yo no sé si fue aquí creo que no fue aquí en el que estaba tan tranquila y de repente se me abrió no sé qué de envidia y yo no me podía mover, ¿sabes? mirad que compra una peste de dos sheriff solo dos rifles en ese equipo y van 4-6 es un mapa atacante, sí pero oye, son ronditas un 4-8 tiene un resultado muy favorable para Team Lady ¿por qué se me para? vamos viendo por parte de Team Lady sorprendiendo y de momento no nos van a dejar con más esperanza acción en el campo vamos a ver en este caso Irene la ejecutó la D6 intentando abrir el paso con ese murito tranquilidad y ojo va a caer la primera por parte de Hit sobre Marilisius mismo que ponía también el disparo tapellito sobre Team Lady 4-4 las dagas equipadas y cuando padre tire las dagas Flecky tiembla el mundo hombre, tiembla el mundo tiembla ahora mismo el estadio tiembla todo ojo con Black ahí estaba el cuchillito pero finalmente no le vi también que consiguiera eso fue muy mal también también es una condición de 2 para 3 favorable el conjunto de Team Lady cuando llegaba aquí Milwell por las espaldas pero Black estaba atento otra más que apuntamos para Star White es un 1 para 2 se lo lleva Black 1 para 1 pero Hitbox que no falla Hitbox que no perdona se lo reclama y ah no que le mata Hitbox a él ah pues GG joder pues vamos a ver porque de momento teníamos lo mismo ahora creo que sí ahora creo que sí ahora creo que sí no lo ha visto no lo ha visto cuidadito Misswell es que no se escuchaba nada por eso no escucho la ulti de yo tú sabes eso sí Misswell en el campo terminaba esa ola de bajas por parte del enemigo 4 para 2 y vamos a ver porque busca la cabeza Starway que dice que no sobre Hit y Leviathan que cierra sobre la unita chicle escuché que el Baran ni Baran a veces y no se escuchaba nada sí sí yo iba con lag a veces y se escuchaba ni el planta ni los pasos y también con ese cipher un poquito descolgado cogiendo las espaldas percutiendo ahora mismo por la zona de satélite veremos si quiere robar el orbe de momento están haciendo agresiva la línea de los protegidos el muro que era bueno para negar la entrada que la acaba rompiendo también llega la torreta el cuchillito la orbe chicle que de momento que no tiene habilidades llega percutiendo Irene que saca la primera aquí en la mano de Starway es una condición de superioridad para el conjunto de Tri-Lady pero si Kako dice no 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 hasta aquí quiere el 4 para 4 llega el muro llega la internada quieren buscar el plan de la spike Irene haciéndola en Radcliffe Marilisius que ya la va a plantar mientras tanto si Kako que sacaba una kill importante 4 parteres ahora mismo buscando las pistolas buscando las cabecitas vamos a ver porque está muy tocado también si Kako para el equipo de Leviathan no se da por vencido por la parte superior hit que va a caer finalmente a manos de Leviathan también contestando Tini Lady sobre Marilisius 3 para 2 vamos a ver como lo sacan en este caso superioridad para el equipo de Leviathan que está muy atento termina con la vida de Tini Lady también tenemos Irene termina con la vida de Shikako 2 para 1 muy tocados eso es verdad sí sí Sandra aquí va loquísimo se quedó a 5 de vida Levi eh yo este partido lo jugué mucho peor que el primero pero bueno a él llamo guerra yo les dije me están entrando por main no puedo hacer nada en plan no puedo rotar ni hacer nada en plan estoy muerta literalmente sabes plantando la Spike y como estamos viendo es un tico para dos rondita transitoria pero no Hitbox no lo iba a dejar tan fácil no iba a ser impecable eso no iba a poder ser así buscaba también la baja ahora mismo ojo se la puede encontrar con cuchillo con cuchillo pues no lo vas a tener compañero Shikako que tiene que cerrar venita venita momento Black que ya rompe la camarita en este caso de Shikako Miguel cogiendo el Orbella solo le quedan dos puntitos para la torre han visto Pedro todo suma se detrás han pausando un poquito el ataque han vendido ve todos los ataques hasta ahora han sido en el punto 7-7 o sea bastante bien aquí creo que fue cuando le hice yo un tap a mi estaba en el site y justo le vi la cabecita y dice y dije no te creo se acaba una kill sobre espadre aguantando Black queriendo limpiar completamente todo llega Tini Lady acaba con Shikako 5 para 2 es complicado María que saca la primera la segunda por poquito cierra Hitbox va a ser una rondita que va a subir al marcador de Tini Lady esto que va a ser la octava muy buena coordinación para hacer retail del equipo de Tini Lady vamos a ver a podre con las agas eso nos gusta ya sabemos que puede hacer estragos de momento intercambio le disparo por el lado por el otro mismo que se lleva la primera con las aguitas buscando ahora mismo Tini Lady que le caña completamente Irene que también hacía lo suyo propio 3 para 3 ahora mismo llegaba la reina cogiendo reposicionándose hace la baja se marcha para atrás colocando la Spike Marilisius 3 para 3 recordamos ahí equidad numérica por detrás cuidadito no me he visto venir compañero eso sí a Leviathan no se la cuela pone la cabecita bajo tierra Tini Lady que también termina con la vida de Marilisius es 1 para 1 Leviathan que tiene 3K puede cerrarlo puede poner el empate busca 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 lo encuentro que pena aquí estuvo súper cerca o el baiteo con ese muro y con la Jax Star White que ya acaba con Tini Lady buscando otra kill más llega Black falla todas las dagas le quiere encontrar esto es el Etics vs el Etics se la acaba llevando Star White cuando Misswell acababa sobre la ultrachicle la fotito de Irina ha sido buena pero Misswell que tradea solo se va a quedar Hitbox frente a 5 jugadores del conjunto de Leviathan porque Marilisius va a venir ya con este res salvo genialidad de Hitbox esto que va a suponer la novena ronda para el conjunto de Leviathan decía Black por el chat que no tenía ni idea de usar las dagas pero ha dejado alguna que otra jugada que dices madre mía efectivamente conseguía el res mira Hitbox que busca el uno y ahí quería ir a cuchillo ¿sabes? hay lucha Shikako contra Hitbox Shikako llega la primera ya la segunda y hubo acuchillación con las patitas Shikako jugó muy bien ojo que va a abrir Black ojo que va a abrir Black ojo que va a abrir Black pero esto sí esto sí sobre Misswell 4 para 5 ahora mismo novena ronda que sumaba anteriormente para Leviathan pero te digo puede ser el empate perfectamente yo veo factible que nos bañamos un over time lo veo bastante bastante factible bajas que se suceden 3 para 4 ahora mismo esa última que iba por parte de Irene hacia Starright y ojo porque se cambian de la dos parece que quieren entrar al site de Afflecky eso es lo que parece de momento Shikako haciendo la de Tarzan atravesando el mapa de punta a punta y Levi que sigue aguantando su pérdida numérica que va de la mano del conjunto de Teneri y van a gozar del rest de ese viaje interdimensional y también del bloqueo de Killio muy importante esa su última y para sacar la ronda adelante y buscar el empate buscar el 9 a 9 en el marcador se pausa un poquito la rondita Black que sigue aguantando con el operator ojo porque a lo mejor el timing no le beneficia erra la primera Shikako que le castiga 3 para 3 ahora viene la presión telemedéutica quieren buscar el plan de la Spike de un momento a otro Irene que va a venir con el rest en este caso la rita chicle María que ya está colocando este artefacto en el suelo al rey 3 que tiene que jugar el conjunto de Teneri viaje interdimensional se suceden las balas se acaba de momento aquí me acuerdo que nos quedamos bueno creo que era Matanatini y nos quedamos 3 que fue la que se sacó Shikako y estábamos Irene Hit y yo y dijo venga entramos de una no sé qué y justo nos estaba tirando el slow lo jugó muy bien María Licius con el slow y tal porque nos hizo perder muchísimo tiempo y no poder pushar juntos y así sabes ah no pues esta no fue la que se sacó Shikako que consigue la baja uno para uno Tini 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 la ganó la ganó Tini si 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 sabes que un equipo está try hardeando cuando gana una ronda le enfoca la cámara y sigue en serios ojalá un over time estoy aquí eh perdón lo digo yo saco la bola de cristal y te digo si va a haber un over time y visto lo visto no lo dudaría vamos a ver qué pasa uno de los equipos van a sumar ya los dobles dígitos en esta rondiza que desde luego va a tener actividad la que quiera sus que para arriba es bueno por parte de Starlight la vida sobre la lucha chicle no puede con la misma ojo porque quien le pone el resto ahora mismo tenemos a Misswell que termina con la vida de uno de los integrantes es un 5 para 3 rápidamente colocando la Spike el conjunto de Leviathan lo coloca la misma oh que tirito por parte de Misswell terminaba con Black para casa es un 5 para 2 y puede quedar ronda la décima suba para el grupo de Leviathan no lo sé Flecky hay FM un auténtico predarte si y ahora se va a quedar nada más tiene Lays en sus manos ya hemos visto uno uy si unas ojeras chaval es verdad había dormido 3 horas tío asoma sácame la foto sácame la foto el wallbang que está a la orden la maldita cámara eh y cuidado porque Misswell empieza abriendo la ronda sobre Black esto le pone por delante superior a la numérica es un 5 para 4 ojo porque aparece también Hit para poner la baja sobre Serbite llega rápidamente Misswell que termina con la vida de Tini Lady Irene que termina con la vida de Misswell Marielisius con la vida de Irene ese es el resultado 3 para 1 ahora mismo el número de agentes 3 para 1 sí contamos que Leviathan ahora mismo tiene 3 integrantes en el campo ojo ahora son 2 pone la bajita Hit lo tiene lo tiene lo maneja lo han plantado mira fijaos porque creo que en esta ronda fue cuando le dio el bug creo eh a Hitbox a lo mejor no se lo tiró a puesta pero es que dijo que había en algún momento que no le iban los tepes de Yoru no sé qué tiró un tepe hacia A si os fijáis ahora mira lo tira ahora vale en el mapa lo estáis viendo y cuando empiezan a plantar en A en vez de tirarse el tepe va andando yo no sé si es porque no le fue ahí ¿sabes? lo que rompió la camarita viene de nuevo los pasos para intentar fakear para intentar meter un poquito de presión y desconcertar a los rivales sí era bug era bug si alguien lo pudo hacer el Hitbox veremos lo que nos quiere proponer a 60 puntitos de vida la primera que no la puede sacar muy buena ley muy buena empezamos a todas las habilidades se mueve todo el mundo vemos a esa reina intentando buscar un poquito la baja y ojo porque la puede encontrar el slow que la deja un poco tieza vamos a ver ahora mismo Irene que ha terminado con la vida de Misswell quiere poner un poquito más de dolor 4 para 5 colocándola Spike Van Ilicious colocada en Spike Tini Tini Lady que se lleva la doble 2 para 5 no 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 más en la ronda la número 10 para Tini Lady dobles dígitos recortan distancias en la ronda super importante tenemos partido 11-10 ¿sabes? o sea super bien que buena el dash que se equivocaba solo va a quedar el starweight en esta zona va a llegar la pop-flat va a ser buena se lleva la primera la segunda que no puede ser el refrag que ha sido perfecto por parte de Hitbox van a contar de la superioridad numérica eso sí también del res que lo quieren campear para que no lo haya Black acaba con María es un 4 para 2 ahora mismo está complicada la ronda para el conjunto de Leviathan Koala hemos dicho que queríamos empate hemos dicho que lo buscábamos y lo vamos a tener te niega el res ahora mismo pero Leviathan pone ese puntito sobre el dash Laura Chicle que termina con la vida de la misma solamente queda Shikako 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 que tiene que terminar con tres integrantes por parte del equipo de Tini Lady hay que tenerlo muy presente y yo solamente digo una cosa yo creo en él Shikako siempre ha hecho cosas que dices madre mía aquí se la sacó Shikako tío o sea si llegamos a ganar esta ronda esta es la que os digo que fue mala comunicación entre Irene y yo porque Shikako estaba en el side plantó se tiró la prisión se fue a main y ninguna la vimos irse para main entonces nos pusimos a limpiar el side Irene limpió la parte izquierda del side yo limpié la derecha no hubo comunicación en ese momento y creo que si me hubiese dicho rollo oye pues limpio la izquierda no, no está abajo lo que sea lo que se hemos sabido que a lo mejor estaba arriba o en main pero bueno fue mala nuestra aguantando no lo van a saber limpiando todo Irene este 1 para 2 46 puntitos de vida la primera que se la lleva va a llegar la apertura 1 para 1 llega el pay ¡Shikako! la juego moría ahí ¡Shikako! salgo es un 1 para 1 lo puedo ganar lo ha hecho y sobre todo tiene una cantidad de clip de hoy que Shikako seguidlo en TikTok que va tan intensa locura locura desde luego que sí yo lo he visto estaba además en el momento justo yo sabía que podía y esto es un clip en toda regla Black que se va a llevar la primera baja sobre StarWright 5 para 5 ahora mismo el rest que va hay el rest muy buen rest yo ahí estaba muertísima o sea le dije chicos me están entrando en main no me puedo mover de aquí digo estoy muertísima me han tirado la ulti del callo o sea fijaos yo ahí tenía la ulti y les dije vale esta ronda se puede meter porque vamos 12-11 o sea 12-10 si conseguimos el 12-11 guay hay oportunidad voy a tirar voy a intentarme quedar en el site y tiro la ulti desde arriba pero tío justo Star tenía la ulti del callo y es que vamos todos los planes nos lo chafó o sea no puede hacer nada esto se puede terminar aquí si Kaku que ya está plantando la spade y Hidbox que hace lo propio es un 4 para 2 ahora mismo ha detectado un agente en este caso más de Hidbox le vi que hace lo propio solo se va a quedar Black activa la tormenta de cuchillas hola Aidan tiene que ser su 4K tiene el operator va a ser muy complicado pero lo va a intentar sí o sí todavía bota de toda utilidad llega la tormenta de cuchillas las fallas todas la sonrisa de Black en plan de bueno pues lo he fallado mira como se ríe en plan de pues Gigi sabes pero tío 13-10 o sea yo me siento bastante bastante bien sabes señores quiero muchísimo ruido ahora mismo a la Fundación 11 muchísimas gracias chicos por vuestra labor ha sido increíble muchísimas gracias por estar con nosotros y por vivir este show much increíble pues Gigi yo me sentí súper a gusto con todos en plan la comunidad de Valorant en general se me veía como en un sueño estaba muy contenta que leído por estar con nosotros por estar con nosotros a ver que leído como se veía en el mundo jajunas y 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 ¡Gracias!